Por un baldío lleno de basura y pales de madera, se incendió aquí en la calle Mota, extendiéndose fuego rápidamente por la cantidad de yuyos y basura que hay. Vemos que se acerca peligrosamente a las viviendas colindantes. Recién salgo yo porque me sentí humo, olor a quemado y salí a ver qué pasa. ¿Quiénes viven en esa casa? Unos vecinos, no los conozco mucho, pero no sé. ¿Pero la casa está habitada? Sí. Está lleno de madera y de basura. Sí, hay basura, yuyo más que todo, esas cosas. ¿No hay nadie en la casa en este momento? No, creo que no, porque vive una señora con el hijo y tienen perros ahí, no sé si los perros. Una dotación de bomberos se necesitó para apagar el fuego que estaba muy cerca de las casas y por supuesto de los edificios alrededor. Estamos aquí en Bajo Galán. Gracias.